A Raquel Mejía y a todos nuestros televidentes, el gran movimiento se da luego de mucho tiempo de cerrar la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán para realizar clases de manera presencial, pero hoy se apertura o se habilita el examen de admisión para todas aquellas personas, a aquellos jóvenes que desean ingresar a estudiar a esta universidad, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y una gran cantidad de personas que desde tempranas horas han llegado hasta este sector. Joven, buenos días. ¿Usted a qué carrera está aplicando? Licenciatura en Matemáticas. ¿Y viene de aquí de Tegucigalpa o del interior del país? De Comayagua, de la ciudad de Comayagua. De la ciudad de Comayagua. Madrugó, ¿verdad? Para poder ingresar. Sí. ¿Pero será siempre virtual la clase? Sí, por los momentos es lo que manejamos. ¿Su nombre, Joven? Jorge Márquez. Bueno, saludos a San Jorge Márquez. Miren, tempranito llegó desde Comayagua. Muchos jóvenes han llegado aquí porque están haciendo fila con todas las medidas de bioseguridad. Una gran cantidad de personas que están aplicando al examen de admisión para poder ingresar a las carreras que ofrece la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Amigo, buenos días. ¿Y usted para qué carrera está aplicando? Seguridad alimentaria impresionante. Y ya los están atendiendo de forma ordenada para poder ingresar. ¿Será siempre de manera virtual las clases? La mía, por lo menos, sí, porque es a distancia, de todas maneras. ¿A distancia? Sí, una volviendo a la normalidad y me quedo siempre a distancia. Bueno, qué bueno. Por lo menos, ¿verdad? Que se les permita ya el ingreso a las plataformas y puedan estudiar el año completo. Importantísimo, la verdad. ¿Su nombre, amigo? Importantísimo, la verdad. ¿Su nombre? Marco Abadín. Saludos, don Marco. Pase feliz día. Bueno, es la cantidad de personas que han llegado, compañeros, hasta la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Son interminables filas de jóvenes, de personas de diferentes edades que están llegando hasta este sector para realizar el examen de admisión. Junto a Cristian Herrera, si no hay consultas a esta hora de la mañana, yo vuelvo con ustedes al estudio principal. Bien, muchas gracias a nuestro compañero Alex Cáceres, son a esta hora y a las seis de la mañana.